Yo soy Camila Zuluaga, trabajo en la Comisión Colombiana de Juristas como abogada de Incidencia Internacional. En Colombia en el 2011 salió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Yo justo empezaba en ese año la universidad y sentí un llamado para trabajar en pro de la paz del país y del proceso que se anunciaría años más tarde sobre las negociaciones de paz entre las guerrillas de las FARC y el Estado colombiano. Entonces desde muy temprano en la universidad empecé a buscar espacios para conocer un poco más sobre los derechos humanos, para ver cómo desde el derecho, porque soy abogada, podía fortalecer mis capacidades para prestarlos precisamente en servicio de la comunidad. Yo espero que en Colombia en el futuro, pues primero deje de ser el país donde más riesgo existe para defender los derechos humanos. Espero que las tasas de agresiones hacia las personas defensoras de derechos humanos reduzcan, sino que se invisibilicen y dejen de existir. Espero precisamente que el Estado pueda brindar garantías para la labor de defensa de los derechos humanos, que precisamente lo que hacen los líderes sociales y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia no sea una actividad de alto riesgo y que cueste la vida, sino que sea un motivo para vivir y para poder seguirse desarrollando en pleno en su comunidad. Con ocasión a la visita en el 2019 del relator especial de defensores de derechos humanos, Michelle Forst, a Colombia salieron una serie de recomendaciones de su informe de visita que fueron muy polémicas. Nos dimos a la tarea de traducir estas recomendaciones en un lenguaje muy simple y muy accesible para las personas y los defensores de derechos humanos en los territorios durante la pandemia. Esta colección de cartillas creo que es uno de los logros grandes que hicimos precisamente porque acercamos a la comunidad o a las personas defensoras de derechos humanos a estas figuras que están en un lenguaje muy difícil de entender, muy jurídico o que incluso está muy lejano para que puedan obtener estas herramientas y aplicarlas en sus territorios para exigir sus derechos. Uno de los mensajes que es importante que la comunidad internacional pueda difundir y promover para Colombia sería precisamente la necesidad de que las instituciones, las estrategias y las políticas para los defensores de derechos humanos sean efectivas. En Colombia tenemos una gran variedad de normas, leyes, decretos, políticas sobre defensores de derechos humanos, pero esto no está teniendo un cumplimiento efectivo y por ende no se están reduciendo las tasas de homicidios y de amenazas hacia las personas defensoras. Creo que es importante que continúe en la mira la situación de personas defensoras de derechos humanos, pero además la situación o el cumplimiento del acuerdo de paz en el país, porque precisamente parte o una parte del acuerdo de paz está enfocado en personas defensoras, pero además de eso, como el resto del acuerdo de paz que queda, también es necesario su cumplimiento para garantizar la no repetición de hechos tan atroces como sucedieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!